Como parte de la Jornada Nacional en Defensa del Agua, un grupo de personas integrantes de organizaciones sociales e integrantes de la Coordinadora de Pueblos Unidos por la Defensa del Agua se manifestaron frente a las instalaciones de la Comisión Nacional del Agua en Oaxaca. Lo anterior, como medida de presión para exigir la derogación de los decretos firmados el pasado 5 de junio por Enrique Peña Nieto, mismos que tienen la intención de privatizar el agua en la nación, precisó Neftali Reyes Méndez, secretario técnico del colectivo oaxaqueño en defensa de los territorios. Es una movilización nacional en defensa del agua y la petición que traemos es la derogación de los decretos firmados por el presidente de la República y publicados el pasado 6 de junio, que su intención es privatizar el agua. El activista señaló que los decretos establecidos por Peña Nieto, que fueron publicados el pasado 6 de junio, más allá de ser una protección jurídica de las aguas para garantizar las futuras generaciones y preservar el equilibrio ecológico, tienen finalidades contrarias, porque favorecen a empresas transnacionales y privadas. Para el caso de Oaxaca se han abierto dos vías jurídicas, principalmente en la cuenca del Papaluapa y en la cuenca del Río Verde, en las cuales ahora puede entrar industria privada, empresas privadas, para explotar los ríos que se encuentran en estas zonas. Estos decretos fueron otorgados, el argumento es que hay disponibilidad de agua y que el agua que se encuentra en estas cuencas se está desperdiciando y haciendo un análisis con las organizaciones que formamos parte del colectivo oaxaqueño, la Coordinadora de Pueblos Unidos por la Defensa y el Cuidado del Agua, el Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde y el Frente de Autoridades Municipales y Agrarias, analizamos que en esta región es donde se encuentran proyectadas una serie de presas hidroeléctricas o presas para la generación de energía eléctrica y entonces pues no es de a gratis que hayan abierto estos ríos en esta zona. Lo anterior, dijo, está firmado con un total autoritarismo y por ende, violenta los derechos de los pueblos indígenas como el de la libre determinación en la utilización de sus bienes naturales, pero además rompen el vínculo espiritual de los pueblos indígenas con el agua. Entonces la demanda es derogación de estos decretos y que retomen la voz de la ciudadanía, en este caso la voz de los pueblos y comunidades, estos decretos se hicieron en un completo autoritarismo, no se tomó en cuenta la voz de la ciudadanía y esta es la exigencia que traemos el día de hoy. Por tanto, exhortaron a todas las comunidades, organizaciones sociales, autoridades municipales y agrarias para ejercer su derecho a la libre determinación del agua. El agua, dijo, no es una mercancía, es un bien natural que tiene que ser respetado y cuidado. Estamos participando alrededor de 10 organizaciones en el estado de Oaxaca, el colectivo oaxaqueño en defensa de los territorios, EDUCA, Floricanto, UNOSJO, CERMIGE, el Centro PRO, la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua, el Frente de Autoridades Municipales y Agrarias, el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde. Informo para MVM Televisión, Deimo Sánchez.